¡No! ¡Me sonido feo! ¡No! ¡Esto lo va! Ahí está Ahora sí está hermoso Un detallito Para hacer... ¿Qué? ¡Haces asqueroso! Es para que parezca un besito de la Bárbara Bueno, no parece un besito de la Bárbara Se nota que es un besito tuyo Bueno, sí se nota porque no nos damos un besito de la Bárbara Nunca Se ve fresita ¡Ay, qué bonito! La piscota y su xerete juntitos trabajando ¡Ay, qué bonito te ha quedado! Pero una pausita vamos a hacer ya Quiero grabar una canción Como dicen, experimental Quien no diga que la Bárbara Una artista arriesgada es Que se coma sus palabras con ají charapita Como dijo ese sabio Eslovaco, creo que era Quien no mama se lo lleva a la corriente Así era, ¿no? Así era Ay, si no, en Google después buscamos, ¿ya? Ya Eso vamos a hacer Pero ahorita van a grabar la introducción Pero no cantamos No te preocupes, ñaño La introducción hablada es Eso sí, sí Acá la ingeniera de sonido Su magia va a ser ingeniera Hola Ella va a ser Se lo aprenden, ¿ya? Nosotros vamos a revisarme Aunque se ríe último No entiende el chiste Hablado, te he dicho que es ñaño Sigue el guión Acción Perdón Mira y aprende Ya Nunca renuncies a tus sueños Sigue durmiendo Qué talentosa Yo, yo Camarón que se duerme Termina en chifa Apúrate, ñaña A mal tiempo, buena cara y una sombrilla ¿Estás con mal tiempo, tú? No, no, no Al que madruga Después se muere el sueño Bárbara, ¿qué es esto? Se supone que tiene que tener sentido Porque no entiendo nada ¿Qué son? ¿Refranes o qué? Son refranes que a mí me parece Que tienen mucha sabiduría Que están como... Dije Además, ¿quién eres tú, ñaña? ¿Quién eres tú Para cuestionar la creatividad De un artista? Igualito que el guión Lo tienen que hacer Y tiene que ser más sufrido Llora Mira, mírale la cara de angustia A tu xerete Y llora ¿Así es mi cara? ¿Más triste? ¿Es feo, será? Triste, pues, tiene que ser Piensa en algo feo Que... Que se murió tu perrito Piensa Ah, ya sé Ya sé, ya sé Que se suspendió la boda Piensa No, no No Ya, a ver, llora No, no Llora Yo voy Cinco minutos de emoción Nueve meses de hinchazón ¿Cómo se va a cancelar la boda? No Ojos que no ve Un zapato lleno de caca No, aquí así no puede ser A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Y me pueden decir qué están haciendo? Y... ¿Qué es ella? ¿Tú qué haces acá? ¿Todo el día no vas a estar afuera? Sí, pero es mi casa Y quería darme un baño rapidito Para ir a reunirme con los nuevos auspiciadores Para tu concierto, Bárbara Y bueno ¿Qué están haciendo? Cinito, ¿cómo está? Gervasio Mucho gusto Yo soy el novio y futuro esposo acá de Jessy Y... Amor Y déjame decirles que Que su jato está piola, de verdad Bien charly ¿Qué hay que hacer para tener una casa así? Sí Ah, sí Yo te he visto, ¿no? Ahí en el... Ajá En el mercado, ¿no? En el mercado Sí, 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 es cierto ¿Qué tal? Bueno Ahora me vas a responder ¿Qué están haciendo acá? Ella, una ingeniera de sonido, es Yo la he contratado para que grabe la introducción De la canción que he compuesto ¿Qué? ¿Qué he compuesto quién? Yo, pues ¡Ay, no! ¿Chiste, caserillo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes? Ay, Palmarita Tú nunca has compuesto nada ¿Cómo que no? No, no, pero está... Está chévere, de verdad Hay unos refranes de que era metido como mal hechos Pero está bueno Están como creativos ¿Verdad? Sí, sí, sí Bueno, será Mientras no salga de mi bolsillo Además bien dice que un millón de monos con un teclado Pueden hacer una obra hecha Así que veremos Por favor, no me rompas nada Está bueno Sí, sí, sí Está bueno eso que grabarlo Un millón de monos con un teclado pueden hacer... ¿Qué? Si yo mono soy Ella es un sargino con bucha y cara de paiche ¿Ya estamos? Sí ¿Todo tienes? Sí, te voy a la acción Sí Perfecto, ñaños Un hit va a ser esta canción Un hit Ahora sí a seguir trabajando ¿Ya? Pero, ¿verdad? ¿No puedes devolver los celulares en algún momento? De ninguna manera, Giossetti Tú te vas con Godínez a seguir firmando ¿Ya? Por favor, rapidito Pero una más Me ha gustado ya Tengo una más Ya, claro, claro Este... Ladrón que le robo al ladrón Termina trabajando en política Ahí está Ya, apura Está bueno, está bueno Apúrate, ñaños Tú también A mover, a mover Rapidito Con besito Ya todo tienes, ¿no? Apúrate, ¿ah? Hoy o nunca es ¿Aló, ñaño? ¿Ya vas a venir? El combo venganza Hay que empezar Apúrame Te espero Aquí está Muchas gracias De nada ¿Vamos a tomar una foto contigo? ¿Una foto? Sí, claro, claro Genial, gracias Chao, chao Número desconocido ¿Aló? ¿Quién es? Hermano, porfa, ayúdame ¿Cómo, eres tú? Pepe Lucho Estoy mal ¿Puedes pasar por mí, por favor? ¿Estás mal? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Terminaste con Jessy? Sí, Pepe Lucho, estoy mal ¿Puedes pasar por mí, por favor? Me siento mal, hermano No puedo ver solo Estoy en la calle Machu Picchu 341 Escúchame, Gervasio No voy a poder ir Tengo que hacer algo importante Con Macarena Te espero, te espero ¿Aló? 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 ¿Y ahora qué pasó? ¿Cállate Machu Picchu? ¿Qué habrá pasado? ¿Número desconocido? ¿Aló? Hermana, por favor, ayúdame ¿Jessy? Soy yo, Aga ¿Puedes pasar por mí, por favor? Estoy mal ¿Qué pasó? ¿Jessy, dónde estás? Te cuento después Por favor, ven a recogerme Me siento mal Y no puedo volver yo sola No, Jessy, por favor No me asustes ¿Qué pasó? No, 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 no Solo me peleé con... Solo me peleé con mi chico ¿Con algo más? ¿Qué te hizo? ¡Jessy! No te pediría que pase por mí Si no fuera importante, por favor Ven por mi hermana, por favor Ya, ¿dónde estás? ¿En la casa de la Bárbara? No, no, no Estoy en la calle Machu Picchu 341 Por favor No, Jessy, tú no me estás contando algo Cuéntame No le digas a mi mamá Por favor Te espero Ya, estoy yendo para ella Un éxito esta aplicación es Y solo se necesita que digan cuatro cosas Te dije que la chirifusa era la hacker Mira esto Pepe Lucho es un imbécil Y Thomas Expert es el más batán El más varonil Y el mejor candidato Voten por moverte Voten por su juventud La inteligencia artificial es una cosa increíble Ahora te puedes agarrar la cara y la voz de cualquier persona Ah, bueno, sí Sí, pero ningún robotito me puede copiar mis cosas que yo hago Tú sabes, ¿no? Eso es imposible Imposible, pues Además, creo que nos queda un tiempito para hacer un rapidito ¿Tú crees? Sí, no puedo aguantar Yo creo que estamos ocupados Trabajando estamos Pues Tomasito Concentradito te necesito Para que el combo venganza salga bien Además, más respeto con tu primera dama, oye ¿Primera dama? Primera, primera A ti te doy primera, te doy segunda Te doy tercera Décima quiero Ay, no te me calientes tú Oye, los guambrillos van a llegar ahorita La tienda acá nomás está Tenemos que poner en práctica la segunda parte del plan Tienes toda la razón De pelucho no se va a esperar esta A partir de hoy La bárbara vuelve a reinar Ay, qué raro apagado ¿Cuándo acá apaga su teléfono? Ay, otra vez Ay, mamita Me asustaste ¿Qué haces ahí parada? No, hijita Ni que fuera un fantasma ¿Todo bien? Sí Voy a tener que salir un ratito Justo estaba hablando con Leo Ay, qué lindo ese chico Estoy feliz de que hayas encontrado un amor bonito Sí, mamita Qué bueno, ¿no? No me demoro, ¿ya? Más bien Si viene De repente viene Y dices que me espere Ya, mi amor Vas con tus angelitos Me traes culantos si puedes, por favor Ya, voy a ver si Espero no demorarme Ya, mi amor Otra cosita Cuando regrese quiero hablar contigo De algo serio No, no te asustes No es nada malo Al contrario Es muy bueno ¿Ya? Ya, mi amor Ya, mi amor Ya vengo, mamita